Buenas tardes. Es un gusto volver a reunirnos en esta propuesta que hace Luis Fuerza, de la Secretaría de Servicios Generales de Luis Fuerza. Primero agradecerle a Guillermo Mose, como siempre, y a Hernán Mitón, la posibilidad de, desde la Facultad de Ciencias Médicas del Hospital Nacional de Clínicas, poder compartir algunos criterios siempre mirando a la prevención. Hoy nos acompañan la doctora Westman y el doctor López, los dos especialistas en el área pulmonar, médico de este hospital, y bueno, como siempre va a ser un placer compartir con ustedes y con todas las delegaciones del país los criterios de prevención que hacen que tal vez alguno pueda mejorar un poco su calidad de vida. Bueno, le voy a dar la palabra a Corina, que está en Buenos Aires. Sé que es un día intenso de calor en todo el país. Nosotros estamos con casi 36 grados en Córdoba, así que bueno, espero que además podamos compartir la charla sin problema. Corina. Gracias, Alberto. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a estos encuentros organizados por la Secretaría de Servicios Sociales, por Hernán Bitón y Walter Bertoia, en forma conjunta con nuestro presidente Guillermo Mose. Gracias también por estar a los destacables profesionales que hoy nos acompañan. Hoy nos toca hablar de tabaquismo y de la prevención de cáncer del pulmón, que según lo que tenemos entendido por la información, ya los médicos nos van a informar mejor, es la causa de muerte más evitable a nivel mundial. Si bien hoy estamos parados en una situación muy diferente, hace algunos años atrás, en donde culturalmente el consumo de tabaco era algo relacionado al estatus, a los buenos momentos, a la reunión con amigos, al placer, la famosa propaganda de cigarrillos que tantos tenemos en nuestra memoria, hoy tenemos conocimiento de lo mal que hace a nuestra salud y de que eso tan canchero que nos resulta en la adolescencia y en la juventud, luego no lo es cuando nos acercamos a la edad adulta. Como les decía en el encuentro anterior, entendemos la importancia de la prevención en el momento en que transitamos la enfermedad de manera cercana, sea propia o la de un familiar o amigo. Es muy importante cuidar nuestra salud mientras estamos sanos para poder disfrutar de la adultez y llegar lo mejor posible a una vejez independiente y libre, necesidad de oxígeno u otra cosa que se le parezca. Todas estas palabras que probablemente mencione yo como a nivel personal y los médicos a nivel científico, quizás algunos fumadores ya las han escuchado, también deben haber leído sobre el tema, porque algún familiar o amigo les ha prestado un libro, les hayan mandado un video. Muchas cosas circulan sobre la prevención del cáncer del pulmón y sobre el tabaquismo, pero si es porque circulan es porque es posible dejar de fumar, porque realmente dan resultado y porque lo que tenemos que hacer es que el mensaje llegue y de que es importante cuidar la vida propia y la de nuestros seres queridos. Nuevamente voy a hacer referencia a lo personal, como lo hice la vez pasada. Cuando yo era chica, mi abuelo se armaba los cigarrillos, era algo común en aquella época y hoy también creo que hay gente que se los arma. Hasta que un médico le dijo que si no se quería morir como sus hermanos, que habían fallecido a causa del cigarrillo, debía dejar de fumar. Él lo dejó inmediatamente, yo seguía siendo bastante pequeña, pero yo recuerdo que él se armaba los cigarrillos. Y muchos años después, ya a la edad de 80 años, estaba internado y yo escuchaba su dificultad en la respiración, el hilito ese de aire que entraba y salía. Ese mismo año, a los meses, yo dejé de fumar. Seguramente muchas personas aquí son ex fumadores como yo, yo fumé alrededor de 18 años y fumé mucho. Las consecuencias, por eso ya nos van a decir los médicos, existen, yo hace, justo hoy estaba pensando, porque al principio lo contaba, como un mes, una semana, cinco años, hoy ya hace 10 años que dejé de fumar, justo en noviembre del año 2012. Lo más importante para dejar de fumar es el motor que nos lleva al deseo y a tomar la decisión. En mi caso fue el escuchar el hilito de respiración de mi abuelo. Por eso es que hay muchas campañas que tienen lineamientos diferentes. Yo lo que les puedo decir es que quienes están fumando siempre es un solo paso a la vez, no hay magia. La decisión es la que se tiene que tomar cada vez que viene el deseo de fumar. Hasta que llega un momento en que el deseo físico desaparece, no en la cabeza, porque siempre van a querer fumar un cigarrillo en momentos que antes se fumaba, pero con los sueños también desaparece en la cabeza. Y que lo que comienza a molestar después es el humo y el olor al cigarrillo. Está bueno que aprovechen este momento en que hay muchos lugares libres de humo, que es una incomodidad salir a fumar mientras adentro se sigue compartiendo lindos momentos de risas y demás con gente amiga. Es incómodo buscar un lugar donde se puede fumar. Te terminás sintiendo un delincuente cuando en realidad somos víctimas de industrias de consumo que han sabido vendernos que un cigarrillo nos tranquiliza en momentos de angustia, de enojo o de nerviosismo, cuando en verdad con solo la primera pitada que uno da se acelera nuestro corazón. Y con eso todas las células de nuestro cuerpo que hacen que nuestro envejecimiento sea más rápido. La Secretaría de Servicios Sociales, Hermann y Walter, y nuestro presidente Guillermo Mozart, desean una familia luciforcista jovial y con salud, que pueda disfrutar de la fraternidad, de sus familias y de sus amigos. Por eso es que este año se ha tomado la decisión de comenzar a pisar cada vez más fuerte en la prevención. Por eso las charlas, por eso se ha visitado también cada sindicato. La prevención es realmente lo que nos va a cambiar la vida, lo que nos va a dar más cantidad y más calidad de vida. Recuerden, como dije la vez anterior, que si nos enfocamos en prevenir, es menos probable que tengamos un ambiente propicio para el desarrollo de cualquier enfermedad. Yo con este mensaje les dejo la palabra a los médicos que tienen conocimiento científico sobre el tema, y agradecemos nuevamente por estar y por sumarse en este deseo de cuidar y ganar en salud. Gracias y espero que no estén pasando tanto calor. En Buenos Aires también hace bastante calor. Gracias. Gracias. Corina, te escuchaba y creo que todos hemos tenido, tenemos algún recuerdo de algún familiar fumador. Justamente antes de entrar, contaba, mi abuelo materno murió a los 54 años por causa del tabaco. Papá perdió las dos piernas por causa de su diabetes y del tabaco. Entonces, creo que todos sabemos la importancia que tiene y el impacto que produce, no tan solo en la salud, sino en la enfermedad y algunas veces en la discapacidad. Sé que la doctora Waldman, así le decimos, va a referirse seguramente a una problemática que la vivimos todos los años y muchos de nosotros también, que es la tos. Que parece una cosa simple, pero cuando uno empieza a tener tos, uno tiene que pensarse a pensar si tiene que ir al médico, ella lo dirá o no. Y cuando después realmente uno tiene que acudir sí o sí al médico, cuando pasa un cierto tiempo, que seguramente ella no va a contar. Después, el doctor López va a hablar sobre, bueno, cáncer de pulmón y su prevención. Vamos a hacer como hacemos siempre. Ellos van a hacer una exposición de aproximadamente unos 20 minutos cada uno. y yo después voy a leerles la pregunta que ustedes pueden formular a través del chat del MIT. Ellos contestarán cada uno alguna serie de preguntas. Y bueno, nos despediremos tranquilos y sin fumar. Doctora, gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Voy a seguir un poco tomando las reflexiones de Corina, a quien no tengo el gusto de conocer, sino recién en esta ocasión, y el doctor Pons, acerca de las graves consecuencias que produce el cigarrillo sobre la salud. Podemos enumerar, de hecho lo voy a hacer al final de mi presentación, una larga lista, muchas de ellas significan un aumento de la morbi-mortalidad, o sea, de la aparición de enfermedades graves y de la definición hacia la muerte, el destino de la muerte, como en el caso del cáncer de pulmón, al cual se va a referir mi colega, y otras son verdaderas enfermedades invalidantes, como en el caso de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que ustedes deben conocer como bronquitis crónica o enfisema. Entonces, te voy a pedir, por favor, si podés, el tabaquismo, además de producir todas estas enfermedades, puede manifestarse con un síndrome, con un síntoma muy común, que es la tos crónica. Entonces, como dijo el doctor Pons, en un primer momento voy a hacer un pequeño desarrollo acerca de los distintos diagnósticos, con los cuales uno debería pensar cuando sufrimos de tos. Bien, entonces, un motivo muy, muy frecuente de consulta en la práctica clínica y de preocupación tanto para el paciente como para el médico actuante es la tos. Ustedes seguramente se van a sentir identificados con este caso. Yo opté por, es una persona desconocida, cualquiera de ustedes podría ser José Luis, que consulta, tiene 54 años, es un agente de propaganda médica, vive en la granja. Cualquier similitud con la realidad, es una simple coincidencia. Y esta persona refiere que desde hace tres meses aproximadamente presenta tos, que es una tos seca, a eso se le da mi irritativa con escasa espectoración. Este paciente tiene diagnóstico de hernia de hiato, es hipertenso desde hace tres años y está tratado con perindopril, que es una medicación de uso muy frecuente. A ustedes tal vez les resultará familiar más el enalapril, pero es del mismo grupo de medicamentos y se lo han indicado en los últimos cuatro meses. Además, tiene obstrucción nasal, tiene estornudos frecuentes en lugares cerrados y ha sido tratado por sinusitis crónica. Fuera de que el paciente está levemente hipertenso en el examen físico, lo demás no tiene particularidades para el médico durante la consulta. Entonces, vamos a hablar en parte de esta charla, en cuáles son las causas más frecuentes de tos y vamos a ver que muchas de estas causas están vinculadas con el tabaquismo. Vamos a ver qué se necesita para sospechar una etiología o la otra y vamos a tratar de contarles a ustedes cómo se aborda en la práctica médica tanto el diagnóstico que suele ser un verdadero desafío como el tratamiento. Bien. Primeramente, todo el mundo sabe lo que es tos, pero les voy a contar que la tos, que es una expiración explosiva contra la glótis cerrada, que es una especie de tapita que tiene la laringe, que evita que el contenido del estómago, el esófago, pase a la vía aérea, es un mecanismo de defensa que tiene el organismo. Es un mecanismo que sirve para la depuración. Cuando nosotros inhalamos un irritante a través del aire común en un ambiente que puede estar contaminado, podemos tener tos como un mecanismo que nos permite eliminar ese irritante. Pero también en algunas enfermedades que se acumulan secreciones, como en el caso del EPOC, que sufre esta enfermedad a consecuencia del tabaquismo, también va a tener tos para justamente sacar todas esas secreciones en exceso de su vía aérea. Este es un simple, digamos, cuadro o un gráfico que permite hacer como un detalle de lo que es la tos a través de mecanismos neurológicos que son muy complejos. Yo los voy a obviar porque está más dirigido, digamos, a cuestiones bien técnicas. Lo que a mí me interesa fundamentalmente y que ustedes sepan, es que las causas de tos son muy frecuentes y son múltiples. Entonces, dentro de las causas de tos no siempre tenemos problemas que radican o que asientan en la parte respiratoria, sino también tenemos otras causas que provienen del aparato digestivo e incluso otras causas vinculadas con órganos que están en el interior del tora. O sea, son demasiadas causas. Por este motivo, siempre es bueno agrupar las causas en respiratorias, cardiovasculares, medias clínicas y demás. Y fíjense ustedes que en el listado de respiratorias figura el carcinoma broncogénico como un motivo de tos crónica. Bien, en la mayor parte de los casos, los pacientes que tienen tos crónica tienen más de una causa. O sea, pueden tener una bronquitis crónica, pueden tener reflujo gastroesofágico, pueden tener una rinitis alérgica. Y eso es algo que hay que tener presente ¿por qué? Porque cuando fracasan los tratamientos o no dan las respuestas que uno espera, es por este motivo. Bien, una forma de empezar para saber qué tengo, qué me está pasando, es preguntarme cuánto tiempo llevo con tos. Y si tengo menos, ese cuadro tiene menos de cuatro semanas, una tos aguda. La mayor parte de las veces es producto de un resfrío, de una infección de vías respiratorias altas, que es banal en realidad. Que a veces se trata con antibióticos, otras no, y por eso acudimos a la consulta con el médico. Pero también puede ser la exacerbación de un paciente que es EPOC, que está vestable, que tenía su diagnóstico, un ex fumador o fumador activo, y que comienza con tos. También puede ser rinitis alérgica y otros motivos vinculados con incitación provocada por el aire que respiramos. Y por supuesto, tener en cuenta que el COVID, que nos visitó durante más de dos años, se caracterizó por un síndrome que presentaba tos y que en la mayoría de los casos se prolongaba más allá de las cuatro semanas. Muy bien. Si el paciente, si la persona tiene una tos que dura más de dos meses, ya hablamos de tos crónica. Y ahí, digamos que el cuadro se complejiza. Porque puede ser distintas patologías a nivel de nariz, de garganta, de faringe, de laringe. Puede ser que tengamos asma y no lo sepamos, y no tengamos los síntomas típicos de falta de aire, de ruidos en el pecho, y que sí tengamos tos. Puede ser una bronquitis crónica provocada por el tabaquismo. Pueden ser problemas digestivos, o sea, provenientes del esófago, el reflujo gastroesofágico. Y también pueden ser procesos vinculados con el tratamiento para nuestra hipertensión arterial. El caso del paciente que se presentó al comienzo que tenía dentro de la medicación perindopril, que es uno de los medicamentos que siempre está más ligado a la tos crónica. El gran problema en el tema de la tos crónica, tanto para los médicos como para los pacientes, es que muchas veces, a pesar de que se identifica la condición médica asociada a esa tos crónica y se trata según las pautas, la tos persiste. Ahí se habla de tos crónica refractaria. Entonces ahí hay que replantearse el diagnóstico, reajustar el tratamiento, y sobre todo tener mucha paciencia. Pero si no encontramos la causa, a pesar de que lo estudiamos y hacemos múltiples exámenes complementarios, entonces puede ser que nunca o por mucho tiempo no la encontremos y esta tos se llama tos crónica no explicada o idiopática, que un grupo menor de pacientes lo tiene, pero que le trae muchísimos problemas por las complicaciones que va a tener en cuanto a la calidad de vida. Ahora, ¿cuáles son las causas de tos crónica más frecuentes en el adulto? Siempre pensar en primera instancia en nariz, en senos paranasales, en faringe y en laringe, o sea, la parte alta de la vía respiratoria alta, que es la que explica en gran medida parte de la tos crónica. sino siempre tener en cuenta el asma y para tener en cuenta el asma ayuda a conocer la historia clínica de esa persona, si es un fumador, si ha tenido antecedentes de alergia, si tiene antecedentes familiares. que arde detrás del pecho, eso se llama pirosis. ¿Tengo acidez? ¿Tengo eructos? ¿Cómo? ¿Y me hincho? Podría tratarse de reflujo gastroesofágico y en estos casos los pacientes tienen tos ¿cuándo? A la noche predominantemente. Y si no, podría tratarse de una bronquitis crónica que es el paciente clásicamente fumador o que ha estado expuesto a partículas del ambiente laboral o de la casa en donde se ha instalado un problema crónico que se llama bronquitis crónica y hay otras patologías mucho menos frecuentes. Estos cuatro grupos de enfermedades conforman del 91 al 94% de la explicación de nuestra tos. Ahora, les dije recién por qué una persona con tos no se siente bien. Porque hay complicaciones asociadas a la tos crónica y de todas estas que figuran en el listado hay unas que tienen mucho que ver con la calidad de vida. El paciente que tose suele tener insomnio. Si duerme mal al otro día va a estar cansado, va a tener poco rendimiento laboral en la casa y demás. Por otra parte, le va a cambiar el estilo de vida porque tal vez tratará de recuperar el sueño nocturno con la siesta y alterará la tranquilidad nocturna de la calidad de los convivientes, de vida de convivientes que terminan desplazando al paciente que tose hacia otro cuarto, por ejemplo. En las mujeres se puede instalar incontinencia urinaria que es un verdadero problema y para ambos sexos puede aparecer la hernia inguinal entre otras largas entre otras largas consecuencias que puede traernos para la salud. Bien, ahora, ¿cómo se hace para avanzar en el diagnóstico? Siempre pensar la tríada. El paciente o tiene un problema a nivel de vías respiratorias alta, tiene una rinitis alérgica, tiene una rinocinusitis, o tiene asma, o tiene problema digestivo, pero esto es para los pacientes que no son fumadores. Ya vamos a ver más adelante que está la parte de los pacientes fumadores en donde hay que pensar en primera instancia en EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y siempre considera la posibilidad de cáncer de pulmón. Ahora, ¿nos debe preocupar la tos? Y sí, algunas veces sí, otras veces no, pero sí, hay que tener en cuenta que hay signos que pueden ser de alarma. Por ejemplo, escuchar un sonido agudo cuando respiramos que proviene del cuello que se llama estridor, tener falta de aire, agitarnos cuando caminamos o de bien que estamos que se nos cierra el pecho, que percibimos veo respiratorios silbidos. Cuando tenemos fiebre, cuando tenemos sudoración nocturna, eso puede estar indicando si es un cuadro reciente, una neumonía, una bronquitis o si es un cuadro de larga data, alguna enfermedad más severa como una tuberculosis o como también puede presentarse cáncer de pulmón con fiebre, sudoración y pérdida de peso. La pérdida de peso es un elemento crucial para el diagnóstico para la sospecha de cáncer de pulmón. Aquella persona que desciende, que baja de peso de forma no programada, no buscada, no hace dieta, no hace actividad física, debe ir a la consulta médica porque puede tratarse ahí sí de una tos con cierta importancia por la causa que subyace. Bien. Bien, ¿y cómo ordenarnos? Nosotros, esto yo se lo muestro para que vean lo complejo que puede significar para un médico llegar al diagnóstico en un paciente con tos. Si el paciente no es fumador pero está recibiendo en alapril, por ejemplo, perindopril, captopril y cualquiera de esos priles, entonces lo que hay que hacer es suspender esa medicación y cuando digo suspender, en realidad no es tajantemente dejarlo porque es un paciente hipertenso. La recomendación es ir con su cardiólogo subclínico para que le cambie la medicación por otra que no produzca este efecto. Si se sospecha que el problema está a nivel de nariz o garganta hay que ir a nariz, garganta y oído y si no en la atención primaria ayudaría mucho solicitando una radiografía de senos para nasales. El asma, ¿cómo lo sospecho el asma? Porque el asma visita de noche. El asma da episodios nocturnos, da tos nocturna, a veces sin los síntomas típicos, es decir, sin disnea, sin falta de aire, sin silbidos y esa tos nocturna que lo despierta o a primera hora de la mañana puede tratarse de asma. Otra patología que da tos nocturna es el reflujo gastroesofágico. Siente sensación de ahogo, se despierta asustado y eso puede estar acompañado de tos o no o puede tratarse simplemente de un episodio de supresión de la respiración, eso se llama apnea, apnea de sueño que también puede estar relacionado tanto con el reflujo como con el síndrome de apnea de sueño que es una patología en sí misma. Esto para el paciente no fumador. El diagnóstico, si lo logramos en primera instancia, se trata y si no, y si hay persistencia de la tos, lo que se debe hacer es solicitar siempre una radiografía de tos. Ahora, si el paciente ha sido un paciente fumador o lo es actualmente o en el caso de los ex fumadores ha dejado de fumar pero en los últimos 10 años, ese paciente tiene que ser estudiado. Ese paciente hay que hacerle radiografía de toras, hay que hacerle espirometría, hay que buscar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y una radiografía de toras sería de mucha utilidad porque puede poner en evidencia manchas, nódulos, masas, lesiones que a lo mejor pueden estar revelando la presencia de un tumor. Y también los pacientes que fuman pueden ser portadores de insuficiencia cardíaca y en ese caso hay que hacer toda una serie de estudios para llegar a confirmar el diablo. Bien, el tratamiento en la mayor parte de las veces uno lo puede direccionar o sea, puede ser específico cuando yo conozco la causa y eso es en un alto porcentaje causa pero muchas veces no la tenemos y el tratamiento es inespecífico o sea, tratamos la tos. Si es específico y el paciente tiene problemas nasales existen aerosoles que se aplican a nivel local que son corticoides inhalados que son medicación de primera elección y que alivia mucho los síntomas del paciente. Si el paciente es alérgico hay que evitar exponerse al alergeno que provoca la rinitis. Si es por una exposición en el lugar de trabajo hay que tener cuidado también con la sustancia irritante de la vía aérea. En algunos casos será necesaria la loratadina la desloratadina le deben resultar familiares estos nombres la cetiricina que son antihistamínicos y en otros casos se deberá abordar el problema con tratamientos digamos más profundos. ¿Es asmático el paciente y requerirá tratamiento preventivo? Siempre porque el asmático no tiene por qué tener síntomas y un asmático puede ser fumador y el hábito tabáquico no solamente va a manifestarse como epoxi sino también puede manifestarse como asma. El asma uno tiene que proponerse y controlarla para controlarla tiene que hacerla con la consulta oportuna para poder tratarla. Hoy en día no existen casos graves o severos de asma como ocurría años atrás y la mayor parte de los pacientes con asma sean o no sean fumadores pueden tener una buena calidad de vida. Tiene reflujo y hay que hacer todo lo necesario para mejorar esta patología. Hay medicación específica como el omeprazol como el pantoprazol también les resultará familiar pero las medidas más importantes son las dietas y hay una dieta bien específica para tratar este problema. Bien acá yo les muestro hay mucha más medicación esta sería la inespecífica esto se da en pacientes que a pesar del tratamiento siguen con tos y siguen con tos en estos pacientes hay que reajustar la medicación hay que optimizar el tratamiento si el paciente no tiene síntomas de reflujo lo mismo hay que pensar en el reflujo y tratarlo y existe todo este listado de neuromoduladores como dice el título que ya es este dominio del especialista y para hacer una supervisión de tratamiento esas son opciones terapéuticas de la tos crónica cuando no mejora y por qué muchas veces la tos no mejora bueno porque no se plantea por ejemplo que hay más de una causa que lo produzca por ejemplo un paciente que es fumador tiene bronquitis crónica pero a lo mejor también tiene una rinitis alérgica o tiene reflujo gastroesofágico no considerar el enalapril y otros parecidos como causa de tos también es un error que se transfiere entre las personas el público en general pero también entre los mismos médicos y bueno muchas veces hace que mantengamos el enalapril a pesar de la tos del paciente y así en cada uno de los apartados siempre hay errores en los que se incurren que impiden que el tratamiento sea efectivo y que la tos nos acompañe mucho tiempo más allá del que desearíamos bien unas palabras en relación a tabaco para darle espacio a mi colega esta es la autopsia de una asesina este es como bien lo mencionó Corina que ha tenido experiencias personales malas experiencias y el doctor Pons y muchos de nosotros y entiendo que quienes forman parte del auditorio tendrán sus propias historias o de familiares que tienen enfermedades graves han fumado han consumido el cigarrillo durante décadas y si nosotros supiéramos si el público supiera lo que contiene el cigarrillo realmente saldrían realmente preocupados porque si han estudiado hasta el momento se conocen de 5 mil 7 mil sustancias muchas de estas sustancias que inhalan a pequeñas dosis el paciente se va depositando a nivel bronquial a nivel parenquimatoso o sea a nivel del pulmón pero también pasa la sangre y se deposita en otros tejidos hay una creencia de que el que fuma solamente va a tener enfermedad respiratoria y no puede llegar a tener enfermedades a todo nivel enfermedades cardiovasculares es un factor de riesgo para infarto o miocardio por ejemplo para insuficiencia cardíaca para accidente cerebrovascular el ACV que lo conocen ustedes más como ACV y muchas otras enfermedades y fíjense ustedes tiene por mencionar metano que se usa muchos de estos principios en la industria que no tiene aplicación en la salud que ni siquiera se usa en la industria alimentaria o sea que no tiene utilidad biológica que por el contrario produce daño en contacto con los tejidos por ejemplo tiene metano que se usa o que proviene del gas de la alcantarilla tiene cadmio el cadmio es el principal componente de las baterías y de las pilas que es considerado un contaminante digamos de primera línea produce la nicotina que es la encargada de generar la dependencia pero fíjense ustedes que aquellas personas que no pueden comprar agroquímicos para tratar las plagas acostumbran colocar en grandes tachos agua y colocar las colillas que le van quedando de cigarrillos buzados y eso va generando que se impregne de la nicotina que tiene un gran poder insecticida plagicida tiene arsénico que es un veneno tiene tolueno que es utilizado como un disolvente industrial tiene amoníaco que se utiliza para la limpieza en general en el hogar y en la industria tiene monóxido de carbono el monóxido de carbono se produce cuando entra en combustión el cigarrillo al encenderlo el monóxido de carbono es inhalado y cuando ingresa a la sangre desplaza el oxígeno de la hemoglobina la hemoglobina es una molécula que hace que el oxígeno llegue a todos los tejidos entonces un paciente fumador tiene menos oxígeno en su organismo que un paciente no fumador y bueno recién hablé acerca de todos los efectos que produce sobre la salud y mencioné los cardiovasculares voy a mencionar antes de detallar un poquito el tema de cáncer de pulmón y los otros cánceres que pueden aparecer producto de cigarrillo los efectos que tiene sobre la estética empeora mejor dicho se acelera el envejecimiento de la piel aparecen arrugas prematuras produce un aumento del depósito de los alquitranes en los dientes produce gingivitis mal aliento y toda una serie de efectos a nivel de la piel y de las mucosas que son los tejidos que recubren la cavidad de la cavidad oral que son verdaderamente negativos digamos en cuanto a lo que es el aspecto físico y en cuanto al consumo y su relación con el tabaco fíjense cáncer de pulmón de tráquea cáncer de boca de garganta cáncer de laringe yo he visto pacientes que han tenido que vivir toda la vida con una canulita que le atraviesa la tráquea para poder respirar luego de una cirugía puede producir cáncer en las vías urinarias de riñón de la pelvis renal que es una parte que conecta con el ureter de vejiga urinaria en la mujer de cuello uterino acá en esta diapositiva no está pero es un factor de riesgo para el cáncer de mama y también es un factor de riesgo para el cáncer de tubo digestivo de estómago de páncreas de colon y de recto entre otros porque estos son digamos los más frecuentes bueno conclusión el cigarrillo como dijo la Corina este está muy difundido es una dependencia es una enfermedad la gente lo consume creyendo de que lo va a poder dominar al consumo en algún momento pero como se trata de una enfermedad en realidad hay una dependencia tanto psicológica como física al humo de cigarrillo al humo de cigarrillo y con el tiempo si nosotros perpetuamos esta dependencia podemos ser víctimas de todas estas enfermedades no sé si bueno buenas tardes mi nombre es justo lópez yo soy cirujano torácico especialidad que desarrollo en esta institución entonces bueno inicialmente agradecerles a los funcionarios y a los directivos que nos convocaron a esta charla o plática de información hacia la comunidad nuestra intención acá es tratar de que ustedes puedan tener herramientas para poder sobre todo abordar este tema del tabaquismo que realmente es un problema de salud pública que todos conocemos porque como decían recién al inicio de la presentación no existe nadie que no conozca alguien que se haya enfermado como consecuencia del tabaquismo o alguien que sea un fumador activo y que probablemente tenga problemas a causa de esto entonces el tema que voy a desarrollar va a ser el cáncer de pulmón ustedes van a ver que va a ser una de las consecuencias fundamentales o más letales o más graves que te produce el tabaquismo la doctora hizo una introducción brillante respecto de lo que es la tos lamentablemente ya lo vamos a ver en la presentación pero como ustedes vieron la tos es un síntoma muy inespecífico entonces prácticamente la mayoría de la gente o inclusive la mayoría de los médicos es como que lo va dejando de lado y realmente cuando cuando se combina con otras con otros síntomas o con otros signos la verdad es que prácticamente estamos en un estadio donde muy poco podemos hacer en estos aspectos entonces ahora les voy a pedir que presentemos las diapositivas bueno entonces como les decía yo elegí para iniciar esta presentación esta foto donde ustedes ven claramente que la imagen de mi izquierda no sé si sale del mismo lado que ustedes que menciona que le hablamos de tabaquismo hoy o le hablamos de cáncer el día de mañana y ustedes pueden ver perfectamente como como hay un deterioro de la misma persona después de haber estado en contacto o en estrecho contacto con el tema del tabaquismo entonces es acá donde nosotros tenemos que dirigir todas nuestras herramientas a la primera a la primera mitad de esta imagen que es el tabaquismo es donde nosotros tenemos que agotar todas nuestras energías porque cuando nosotros hablamos de cáncer ya hablamos de otros pronósticos y hablamos de otras cuestiones que son mucho más complejas de llevar entonces vamos a ver que todo tiene que ir dirigido a la cuestión del tabaquismo como para que ustedes vean cuestiones generales del cáncer de pulmón fíjense que lo letal que es el cáncer de pulmón que es la primera causa de muerte por cáncer en Argentina y en el mundo no es el cáncer más frecuente es la primera causa de muerte por cáncer si si bien no es el cáncer más frecuente en la mayoría de los países del mundo está dentro de los primeros tres dentro de los primeros cinco cánceres más frecuentes pero ahora sí dentro de los cánceres el más letal es el cáncer de pulmón y ustedes fíjense acá que las estadísticas que existen mencionan que alrededor del mundo se producen 1.8 millones de nuevos casos anualmente y ustedes ven en la en la inscripción de abajo menciona que 1.6 millones de muertes cada año entonces ustedes hacen un análisis entre los que se producen y entre los que se mueren arriba del 80% de los pacientes que se diagnostican de cáncer de pulmón van a morir por esta causa prácticamente en el año entonces fíjense que nosotros tenemos prácticamente un equilibrio entre la gente que se diagnostica de cáncer de pulmón y la gente que se muere por el mismo ¿de acuerdo? no significa que la gente se va a morir en un año obviamente que esto no es que en un año se diagnostican en un año se mueren pero prácticamente hay un equilibrio entre los diagnósticos nuevos y los decesos por cánceres de pulmón para seguir hablando un poquito de lo que es la etiología o de lo que es las generalidades del cáncer de pulmón fíjense que en Argentina puntualmente en el año 2012 porque yo no he encontrado estadísticas más recientes hubo más de 11.000 casos en el año 2012 nuevos de cáncer de pulmón y si ustedes hacen una estadística con respecto a la cantidad que se mueren prácticamente 9.000 o 9.500 pacientes de esos diagnosticados están muriendo anualmente en Argentina por cáncer de pulmón si las estadísticas generales dicen que más o menos alrededor de 10.000 11.000 casos anualmente como les decía recién el cáncer de pulmón es el cáncer más mortal y ya vamos a ver por qué es el cáncer más mortal y por qué nosotros tenemos que saber que sucede esto como para tratar en cierta medida de poder de poder concurrir antes y que no que este cáncer no siga siendo el más mortal y como podemos observar acá fumar es la principal causa de cáncer de pulmón ¿estamos? fumar es la principal causa de cáncer de pulmón el 80% de los cánceres de pulmón que se diagnostican están relacionados al tabaquismo por supuesto ustedes pueden tener algún familiar algún conocido que van a decir no él nunca en la vida fumó y tuvo cáncer de pulmón sí bueno puede suceder pero eso no te da libertad como para decir bueno fumar total también de algo hay que morir como se puede decir el cáncer de pulmón puntualmente está relacionado al tabaquismo entonces si queremos empezar a bajar estas estadísticas de 12.000 casos en Argentina o 1.8 en el mundo tenemos que atacar y empezar a dejar de fumar entonces tenemos también que dos tercios de estos cánceres de pulmón se diagnostican en estadios avanzados que ya vamos a ver un poquito más dentro de los factores de riesgo para el cáncer de pulmón bueno obviamente que están están el tabaquismo va a ser el más importante y por eso está puntualmente acá encabezando la lista y no solo existe el tema del tabaquismo activo que es la persona que fuma activamente sino que también tenemos problemas con las personas que son tabaquistas pasivas y que son los tabaquistas pasivos aquellos que inhalan el humo del tabaco secundario a una persona que fuma por ejemplo vivo con mi pareja mi pareja fuma fuma dentro de la casa no respeta un espacio que sea libre de humo y obviamente el que convive con ese fumador va a tener probablemente consecuencias con el tema del tabaquismo y nosotros tenemos que tener en cuenta algo con el tema del tabaquismo que esto es el riesgo de padecer cáncer de pulmón secundario al tabaquismo también va a tener una consecuencia que va a ser exponencial al tiempo que fumo y a la cantidad que fumo obviamente que cuanto más fumo y más tiempo cuanto más cantidad fumo y más tiempo fumo voy a tener más riesgo de padecer cáncer de pulmón entonces ya vamos a ver por qué digo esto dentro de otro de los factores de riesgo bueno la exposición al humo de leña existe por ahí en las grandes urbes se ve menos pero por ahí en sectores que no son tan urbanizados o en sectores que son más rurales por ahí no hay tanto acceso al gas natural no hay acceso al gas envasado entonces mucha gente cocina con leña con carbón o con cualquiera de estos elementos y se expone diariamente al humo de leña y obviamente que esto también está relacionado al desarrollo de cáncer de pulmón obviamente que no va a ser en la misma frecuencia que con lo del tabaquismo la cuestión genética en estos aspectos también cumple un rol importante no solo en el cáncer de pulmón sino en todos los cánceres si nosotros sabemos que la mayoría de las patologías que ocurren en el ser humano están relacionadas con una cuestión genética y la carga genética cumple un rol en el desarrollo de las futuras generaciones entonces si nosotros por ejemplo tenemos un antecedente de primera o segunda línea una mamá una abuela un papá cualquier familiar que tuvo un cáncer de pulmón en este caso nosotros vamos a tener más riesgo de padecer cáncer de pulmón entonces si nosotros sumamos la cuestión genética es decir tener la carga genética para padecer cáncer de pulmón porque un familiar ya lo padeció a esto le sumas el tabaquismo o alguno de los otros factores de riesgo obviamente que voy a tener más probabilidades de padecer cáncer de pulmón ¿estamos? existen otros factores de riesgo que va a ser la exposición a gases o minerales radioactivos también la obesidad que está relacionada con una dieta rica en grasas también se ha relacionado con el cáncer de pulmón y la contaminación del aire sobre todo en las grandes ciudades también estaría relacionado a la cuestión del cáncer de pulmón entonces fíjense que factores hay muchos hay algunos que no tenemos posibilidades ni para dónde hacernos pero el que encabeza la lista y el más responsable de todo es el tabaquismo entonces es a donde todos tenemos que apuntar para evitar esta consecuencia tan tan trágica que es el cáncer de pulmón acá hay un elemento nuevo que no sé si ustedes lo han visto lo conocieron lo conocen o ven que la gente lo está implementando que son los cigarros electrónicos y sí vapeadores tienen distintos nombres y en qué consisten estos elementos son unos dispositivos electrónicos que contan de una resistencia metálica un algodón vegetal donde se le coloca un líquido que embebe ese algodón ese líquido está dado por una glicerina vegetal por una sustancia que se llama polipropilenglicol habitualmente se le pone nicotina y un sabor el que el que va a vapear quiera cuando uno activa el dispositivo esta resistencia empieza a tomar temperatura lo que hace que vaporice esas sustancias que les mencioné recién y que pueda ser inhalada ¿qué pasa? estos dispositivos son relativamente nuevos relativamente nuevos comparados con el tabaquismo ustedes saben que el tabaquismo tiene muchísimo tiempo pero se popularizó sobre todo en la segunda guerra mundial cuando empezaron a repartirle a los soldados el cigarrillo para que para que los soldados estén un poquito más tranquilos y bueno como tiene un periodo de latencia relativamente largo después en la década del 70 80 90 donde empezamos a ver las consecuencias de esa popularización del cigarro del cigarrillo entonces ¿qué pasa con esto? esto debe tener 15 años más o menos y se ha visto últimamente que esto se está empezando a popularizar y no se está empezando a popularizar en toda la población se está popularizando sobre todo en la gente joven ¿sí? porque parece inocuo parece que no tiene nada y en realidad nosotros vemos la nicotina no es un causante del cáncer de pulmón ¿sí? porque nosotros ya vamos a hablar un poquito pero en todas las terapias de deshabituación tabáquica vamos a tener como prescripción médica la nicotina la nicotina no es la que desarrolla el cáncer de pulmón son todas las otras sustancias que mencionaba recién la doctora que estaba comprendida en un cigarrillo o en el tabaco las que a la corta o a la larga van a terminar provocando entonces acá ¿qué pasa? esto es relativamente nuevo entonces nosotros a largo plazo no sabemos si esto está relacionado o sea fuertemente con el cáncer de pulmón ahora se ha visto hay algunos estudios que empiezan a aparecer donde se lo podría vincular al cáncer de pulmón probablemente dentro de 10 o 15 años digamos fuertemente esto también provoca cáncer de pulmón pero también se relacionó con otro tipo de patologías neumonías lepídicas o otro tipo de procesos inflamatorios agudos es decir que en el corto plazo hay pacientes que empiezan a hacer consecuencias graves también se suelen poner por ahí algunos derivados de la marihuana para vapear y que se han relacionado mucho más con el tema de estas patologías agudas entonces si si ustedes preguntan a nosotros como médicos si esto nosotros lo podemos indicar como una terapia de deshabituación tabáquica como una alternativa a fumar definitivamente no no hay una indicación médica establecida para cambiar el tabaquismo por esto no sirve porque no sabemos las consecuencias que va a tener ahora si no lo tenemos indicado como una terapia de deshabituación menos lo vamos a tener como una terapia o como algo de iniciación con los jóvenes entonces lamentablemente esto no es algo que está regulado habitualmente esto está prohibido pero se vende por internet se vende en lugares que no están certificados entonces hay acceso a esto hay que evitar que se inicien en esta terapia porque lamentablemente esto yo considero que dentro de unos 10 años va a ser un grave problema de salud pública como lo es el tabaquismo en el día de hoy si seguimos en esta escalada que tenemos que se está viendo con estos dispositivos esto es un punto que no lo quería dejar afuera ahora respecto del cáncer de pulmón puntualmente y ustedes yo les decía recién fíjense lo mortal que es el cáncer de pulmón y fíjense que el cáncer de pulmón es el más mortal de todos los cánceres que hay y el problema es que el cáncer de pulmón es el más mortal que hay porque pasa esto ustedes ven el pastel la división como se divide esta torta y fíjense que el cáncer de pulmón se diagnostica en etapas tempranas solo el 1.2% en enfermedades localmente avanzadas el 16% y en enfermedades metastásicas el 83% ¿sí? ¿y esto qué quiere decir? esto quiere decir que yo a un paciente con enfermedad metastásica es decir el 83% de los pacientes diagnosticados no le voy a poder ofrecer prácticamente nada como tratamiento y todo va a estar dirigido a la paliación entonces ustedes fíjense si el cigarrillo el tabaquismo porque no es solo el cigarrillo que es el fumar en cualquiera de sus versiones está relacionada en un 80% al cáncer de pulmón fíjense la cantidad de muertes que nosotros evitaríamos y solo porque estoy hablando de cáncer de pulmón pero la doctora bien decía que el tabaquismo está relacionado con un montón de enfermedades ¿sí? el órgano blanco es decir el órgano que ataca principalmente va a ser el pulmón pero las arterias no se salvan el corazón no se salva el cerebro y un montón de cáncer en el organismo no se salvan como consecuencias del tabaquismo el principal es el pulmón pero todos están relacionados entonces fíjense la cantidad de problemas que nosotros evitaríamos si el cáncer de pulmón disminuiría porque la gente empezaría a dejar de fumar gracias a Dios hay políticas públicas donde ya por lo menos ya no se hacen publicidad no se pueden hacer publicidad en los kioscos o en los lugares donde se venden entonces eso yo considero que también tiene un impacto a nivel de la iniciación que puede actuar en desacelerar esta cuestión del tabaquismo cuando el cáncer de pulmón lo encontramos en una etapa temprana nosotros como médicos tenemos posibilidades terapéuticas de llegar a la curación del cáncer de pulmón cuando está localmente avanzada tenemos un poco de posibilidades quizás con una terapia oncológica con quimio o radioterapia coadyuvante para ver si este paciente va a tener posibilidades quirúrgicas para ofrecerle tasas de curación al año o a los 5 años pero lamentablemente las posibilidades son muy bajas tenemos 8 de cada 10 se diagnostican en etapas tardías de la enfermedad y el tratamiento es imposible con intenciones curativas entonces nosotros que nos queda acompañar al paciente meses años lo que le quede porque la enfermedad ya es demasiado avanzada otro de los puntos que vamos a ver acá y como para ir finalizando estas estas diapositivas los beneficios de dejar de fumar porque dejar de fumar son todos beneficios ¿sí? y dejar de fumar vamos a ganar en expectativa de vida es decir que un paciente que deja de fumar una persona que deja de fumar va a vivir y ustedes ven en el último ítem que prácticamente en el penúltimo perdón la expectativa de vida de un fumador es 10 años menos a un fumador activo entonces van a ganar por lo menos 10 años de su vida que lo van a perder si ustedes siguen fumando o si la persona sigue fumando vamos a tener mayor beneficio si se logra una edad temprana es decir si el paciente deja de fumar o la persona deja de fumar a menor a menor edad obviamente que los beneficios van a ser mayores pero ojo con esto yo no quiero decir que nunca es beneficioso dejar de fumar tenga la edad que tenga porque hay personas que dicen bueno yo ya fumé toda la vida no siempre es beneficioso porque ustedes pueden ver pueden buscar la información está muy a la mano de todos hoy en día y ustedes pueden buscar los beneficios de dejar de fumar y lo van a encontrar que tienen beneficios a las 2 horas a las 10 horas al día a los 7 días los beneficios son increíbles van a respirar mejor van a recuperar el olfato van a dejar de roncar mejora la tensión arterial entonces por ahí hasta van a poder abandonar medicación que actualmente se indica o para la hipertensión como bien dice la doctora que probablemente sea consecuencia del tabaquismo entonces los beneficios de dejar de fumar van a estar siempre siempre es un buen momento para dejar de fumar como decía Corina uno todos los días elige dejar de fumar porque no es fácil o sea nosotros cuando tenemos un fumador no es cuestión de decirle porque no existe en el mundo un fumador que no sepa las consecuencias del tabaquismo todo el mundo lo sabe todo el mundo sabe que se va a morir a la torta o a la larga está bien existe gente que te va a decir bueno mi abuelo fumó hasta los 89 y se murió de viejo no más bueno sí está bien será uno en un millón pero el tema es que no hay un fumador que no sepa que el tabaquismo le hace mal porque ya la información como les digo está al alcance de la mano y todos sabemos el tema es que no es fácil dejar de fumar y nadie va a dejar de fumar porque vos le digas dejá de fumar no ves que sabes que te vas a morir o dejá de fumar y para eso existen terapias médicas existen terapias psicológicas dejar de fumar es un trabajo que se hace de manera multidisciplinaria trabajamos psicólogos trabajamos cirujanos torácicos trabajamos neumonólogos porque dejar de fumar no es solo saber que te hace mal y que lo tengo que dejar dejar de fumar necesito a veces de la terapia como decía la doctora existe una dependencia física donde actúa a nivel del organismo receptores que están estimulados permanentemente por la nicotina que ingresa al organismo entonces inicialmente yo voy a tener una dependencia física que yo la puedo mermar con sustitutos de nicotina como los parches caramelos nicotinas que van a actuar favorablemente en esta terapia de deshabituación existen otro tipo de medicaciones antidepresivos existen otro tipo que actúan en esos receptores que están relacionados con el éxito en el abandono del tabaco entonces nosotros tenemos que concurrir y acudir a los especialistas porque dejar de fumar no es una cuestión de decisión únicamente hay personas que tienen niveles de adicción más altos y hay personas que lo pueden manejar hay gente que dice yo fumo un cigarrillo al mes y lo pueden hacer está bien puede ser que existe esta gente y que no necesita pero la mayoría lo necesita y que pasa hay gente que lo deja porque se asusta porque tuvo algún problema y posteriormente vuelve a tener una tasa de recaída al año cuando se le pasó el susto o porque tuvo otro problema y dice no con este problema yo voy a volver a fumar porque ustedes recuerden que siempre voy a tener argumentos para volver a fumar se me murió un padre y no tengo una angustia terrible tengo volví a fumar por eso siempre van a encontrar una situación ¿estamos? entonces busquen las alternativas porque terapéutica existe no hay nada mágico pero con la terapéutica ustedes van a tener mayores posibilidades y hay una dispositiva que no salió acá pero donde yo le hablaba de los síntomas y en los síntomas perdón que regreso pero no quería dejarla pasar por alto en los síntomas el que el que el que el que el que el que encabezaba la lista era la tos y por eso la importancia y la tos es muy inespecífica y con esto no queremos decir que todo paciente que tiene tos tiene un cáncer de pulmón porque ya le dijo la doctora que se puede desarrollar de mil maneras si la tos puede tener multifactorial pero tenemos que saber que cuando nosotros tenemos una tos que es de larga evolución que no cede que no resuelve y bueno consultemos porque una de las causas por las cuales se puede puede estar provocando esa tos es el cáncer de pulmón ahora si usted a esta tos le suman la pérdida de peso el paciente tiene tos tiene pérdida de peso tiene disnea es decir falta de aire y además tiene tos hemoptoica es decir tiene tos con sangre y se juntan todos bueno tenemos muchos más factores para pensar en el cáncer de pulmón y para finalizar les quiero decir que por qué el cáncer de pulmón es el más mortal de todos porque no existe un método de detección temprana establecido para que nosotros podamos decir todos los pacientes tienen que hacerse este estudio para saber si tienen cáncer de pulmón ustedes ya tuvieron pláticas distintas o charlas donde quizás hablaron de cáncer de cuello de útero y bueno tenemos por suerte la citología foliativa que es con técnica de Papa Nicolau en el cáncer de mama tenemos la mamografía como método de detección precoz o la ecografía mamaria en el cáncer de colon tenemos la endoscopía que todos saben que están establecidas a cierta edad donde se piensan hacer pero en cáncer de pulmón no lo tenemos entonces es muy difícil y cuando el cáncer de pulmón te da síntomas está en un estadio avanzado porque el cáncer de pulmón cuando aparece en el pulmón no te da síntomas no duele no te da tos porque habitualmente aparece en una zona donde no lo genera entonces cuando te dio síntomas y empezaste con la pérdida de peso o con la tos con sangre o con dolor torácico es porque ese tumor está avanzado ¿sí? ahora si ustedes me dicen ¿en qué método existe? para ver si podemos ver bueno existe cierta población que sea fumadora activa que tiene más de 50 años que se puede pedir una tomografía anualmente para ver que no tenga este tipo de lesión pero lamentablemente no está establecido por eso habitualmente nos encontramos con los cánceres de pulmón en un 83% en un estadio avanzado donde médicamente nosotros podemos ofrecerle solamente acompañamiento ¿sí? eso sería todo por mi parte gracias doctor gracias Nancy gracias al contrario gracias a ustedes creo que bueno me parece que ha sido una presentación donde queda claro por lo menos a mí me quedó claro dos cosas que cuando un médico se enfrenta a un paciente con tos tiene que pensar mucho para tratar de encontrar exactamente esa causa que a veces lleva un tiempo y por otro lado esto que decía Corina al principio y que comentábamos cada uno seguramente ha tenido algún conocimiento familiar el tabaco produce mucho daño y como decía justo creo que más allá de la voluntad que algunos uno podría conocer algunas personas que han dejado de fumar o de tener adicción al tabaco por sí solas generalmente se necesita una ayuda y no está mal pedirla porque así como a lo mejor un diabético tiene que tomar un medicamento o ponerse insulina bueno alguien que tiene una adicción como el tabaco que hemos visto que tiene una implicancia no tan solo en el cáncer del pulmón sino en otras patologías que van dañando la calidad de vida me parece que hay que hacer el esfuerzo de hacer esa consulta de pedir ayuda y de esa forma mejorar la calidad de vida vuelvo a reiterar el agradecimiento a las presentaciones hay algunas preguntas en el chat dijimos que seguramente si quieren hacer otras hay una consulta dice seguramente para para ti Nancy dice mi hijo está medicado con Montelucans por un asma ya que tenía resfrío frecuente él tiene 6 años y continúa con el tratamiento pregunta ¿tengo que hacer estudios para evaluar su pulmón? bueno todo depende del cuadro que tenga el paciente ¿no? en la edad primero que hay que consultar con el neumonólogo pediatra porque para aquellos que no saben el neumonólogo puede optar por pediatría o por digamos el abordaje de la enfermedad en adultos pero te voy a tratar de ayudar de este lado si el paciente tiene antecedentes familiares de atopía de rinitis alérgica de asma hay que hacer un seguimiento al niño ¿sí? primero va a ser por parte del pediatra seguramente en algún momento se planteará la necesidad de testificarlo es decir de hacerle los test cutáneos para ver si el paciente es alérgico hay una etapa de la vida en donde no se obvia este estudio porque debido al proceso madurativo de los niños también el sistema inmunológico se encuentra en esa etapa de maduración y por lo tanto no es muy efectivo o mejor dicho no es no proporciona muchos datos si el paciente es alérgico o no lo que sí si el paciente se controla en el paciente con el tratamiento con Montelucas los síntomas que lo molestan y sí hay que mantenerlo durante un tiempo prolongado pero si no hay que plantearse otros tratamientos y hay muchos tratamientos disponibles gracias Nancy este es para vos justo dice soy de Salta tengo la siguiente pregunta ¿cuánto tiempo tarda en formarse el cáncer de pulmón? bueno el cáncer de pulmón va a depender porque nosotros en cáncer de pulmón no solo tenemos un tipo los cánceres de pulmón son cuestiones muy técnicas pero puntualmente el cáncer de pulmón se divide en cáncer de pulmón de células pequeñas en cáncer de pulmón de no células pequeñas y dependiendo y el cáncer de pulmón de no células pequeñas a su vez tiene un montón de subtipos el adenocarcinoma el carcinoma epidermoide y otros tipos más que no vienen al caso y de esto va a depender la velocidad de replicación hay cánceres que se desarrollan y evolucionan rápidamente y hay cánceres que tienen un nivel de replicación mucho más lento habitualmente en general en los cánceres y no solo en el cáncer de pulmón cuando la persona suele ser más joven la velocidad de crecimiento de esos tumores suele ser más rápido pero nosotros no podemos decir categóricamente que un cáncer de pulmón se va a desarrollar cuando primero con una exposición al humo del tabaco de 6 años el paciente probablemente va a desarrollar el cáncer de pulmón y ese cáncer de pulmón que se desarrolló probablemente se va a duplicar en tamaño a los 3 meses o se va a triplicar en tamaño porque eso depende mucho del tipo histológico y depende de otros factores entonces nosotros no podemos predecir eso nosotros habitualmente vamos haciendo controles cuando nosotros tenemos una imagen porque a veces se le dice una manchita esa manchita habitualmente en la jerga médica son nódulos pulmonares y esos nódulos pulmonares a veces pueden responder a múltiples causas y dentro de esas causas a veces una de ellas importante es el cáncer de pulmón entonces nosotros vamos analizando y haciendo controles tomográficos y ahí vamos viendo la velocidad de replicación que tienen estos tumores pero nosotros previamente no podemos determinar o predecir si este tumor va a crecer lento rápido o muy rápido habitualmente cuando nosotros tenemos el diagnóstico de cáncer de pulmón hay que establecer la terapéutica para ofrecer los mejores resultados terapéuticos gracias justo voy a a unir dos preguntas porque me parece que están relacionadas hay un Miguel dice tengo 62 años y tengo enfisema pulmonar mi madre a la misma edad que tiene actualmente falleció de cáncer de pulmón mi padre hace 15 años falleció de cáncer de esófago y se tengo control médico con un neumonólogo cada seis meses ¿debo hacer algo más? me atrevo a decir bueno me imagino que no fumará que si fuma que trate de dejar de fumar hay alguien que pregunta una radiografía se detecta el cáncer de pulmón por eso las uní a las dos y dado que estamos diciendo bueno que ojalá Miguel no fume y si fuma que deje fumar Marcela pregunta ¿qué doctores o centros recomienda para realizar un tratamiento para dejar de fumar? bueno 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 acá veo que esto es muy federal así que están en distintas en distintas provincias del país pero pero bueno habitualmente existen existen hay hay perdón está aclarando está aclarando Miguel que hace 30 años que no fuma bueno felicitaciones para Miguel porque no es fácil dejar de fumar creo que el control que estás llevando con tu neumóloga o neumonóloga es perfecto no sé si la doctora está de acuerdo habitualmente que estés controlado es suficiente y y bueno con con que estés en derecho contacto con un especialista yo creo que es suficiente y que está bien eso lo que yo opino de Miguel respecto de de alguien que mencionó de la radiografía de tórax la radiografía de tórax no se puede determinar como un método que 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 no que sea puntualmente para detectar el cáncer del pulmón nosotros a veces gracias a Dios a veces se solicitan estudios por otra razón y se hacen hallazgos incidentales en una radiografía de tórax un hallazgo incidental que quiere decir que cuando nosotros hicimos un estudio por otra razón y nos encontramos la lesión en el pulmón pero la radiografía de tórax puntualmente no es un método si eficaz como para hacer una detección de cáncer de pulmón que se puede detectar con la radiografía de tórax está clarísimo que si se puede pero no es un método porque a veces hay lesiones que pueden pasar por alto en la radiografía de tórax y en la actualidad tenemos el método como la tomografía que puede ser un poquito más específico con baja radiación que es la que se utiliza como método de detección quizá en pacientes bueno fumando un poquito lo que acaba de decir él se usa como método de detección en pacientes que tienen riesgo por ejemplo sería el caso del paciente que tenía antecedentes fuertes de cáncer de pulmón y creo que en otro aparato y que encima era portador de emprisema en caso de que hubiera seguido fumando por suerte después de fumar es un esfumador de hace 30 años en los primeros 10 años tendría requeriría digamos controles más periódicos con tomografías de baja dosis y en relación a si existen centros sí existen centros en Córdoba pero en general cada vez más se amplía el abanico de posibilidades en las distintas especialidades médicas para la cesación de tabaco antes era dominio del neumonólogo prácticamente hoy un cardiólogo capacitado un médico de medicina familiar o general lo puede hacer existen médicos cirujanos que hacen cesación de tabaco eso ustedes tendrán que apelar digamos a la obra social y a la disponibilidad o al ofrecimiento de su propio digamos lugar donde se conducen a la consulta gracias Nancy desde Formosa como dijiste vos es una reunión bien federal y creo que es bueno el impacto que tiene siempre esta charla a nivel del país dicen una metástasis de pulmón por un cáncer de tiroides ¿qué controles merece y durante cuánto tiempo? bueno existe una cirugía que se llama metastasectomía y que es la cirugía de las metástasis habitualmente cuando nosotros tenemos una patología oncológica por supuesto neoplásica que produjo una metástasis en pulmón si la patología que produjo esa metástasis está controlada localmente y solo tenemos metástasis en pulmón habitualmente se reseca se hace la cirugía de la metástasis ¿sí? siempre y cuando el tumor primario que es el que provocó la metástasis está controlada pero habitualmente las metástasis en pulmón se resecan gracias justo bueno no hay más preguntas acá de hay varios agradecimientos sobre todo a a Luz y Fuerza que promueve estas campañas de prevención quizás demos por terminar las preguntas y sé que Walter Bertoia el compañero quiere dejar sus últimas palabras no sé si este año con esta charla terminaremos si es la última vuelvo a agradecer a Luz y Fuerza y saludarlos a todos los que están del otro lado que bueno que ganemos el mundial que terminemos bien el año por suerte creo que este es un año donde estamos terminando quizás afortunadamente de ir acabando algo que nos tuvo durante dos años a todos sobre el sistema de salud en particular muy tensionado que fue la pandemia cada uno de nosotros la pasó mal con la pandemia nos tenemos que recuperar de eso este año estamos llegando por suerte con muy pocos casos de COVID por lo tanto también es un motivo de festejo si vuelvo a decir si es la última feliz fiesta feliz año nuevo agradecer como siempre que Luz y Fuerza nos haya elegido al Hospital Nacional de Clínica de Córdoba y a la Facultad de Medicina como el interlocutor para estas charlas y Walter te dejo te dejo conectado te doy paso a la conexión para que nos brindes tus palabras bueno buenas tardes a todos muchas gracias Alberto si realmente como vos decís esta va a ser la última charla del ciclo de prevención de este año nosotros con Hernán estamos muy contentos de todo lo que se ha desarrollado durante el año con respecto a prevención realmente este año le hemos dado una manija bárbara estamos convencidos de que este tipo de charlas sirven para mejorar como decías vos la calidad de vida para mejorar la salud para reducir el gasto sanitario y fundamentalmente como decimos siempre con Hernán son importantísimas para estar delante de la salud y no detrás de las enfermedades así que estamos muy conformes estamos muy agradecidos a vos Alberto al doctor Rogelio a todo el equipo de la facultad de ciencias médicas de la universidad nacional de Córdoba por todo el trabajo que han hecho realmente todas las charlas no tienen desperdicio una claridad espectacular muy muy didáctica que realmente este tipo de charlas pueden llegar a cualquiera de nuestros afiliados independientemente de la edad que tengan realmente a nosotros nos gustaría que esto se haga más masivo que pedirle a los compañeros que han participado de todos estos ciclos que le den las hagan llegar a todos los compañeros de sus delegaciones de sus sindicatos para que esto realmente tenga su fruto y podamos seguir haciendo esta prevención vamos a seguir con esta tarea creo que el año que viene vamos a continuar y realmente aparte de hacerles llegar a ustedes bueno el saludo de nuestro secretario general y el presidente de la obra social de Guillermo Mosser agradecerle a todos por el tiempo que nos han dedicado sé que no es fácil a veces dejar un tiempo un día a la tarde para estar conectados con charlas de prevención pero realmente esto demuestra el interés que tienen los compañeros por la salud y realmente nos pone muy orgullosos compartir con ustedes así que bueno saludarlos agradecerles y seguiremos en contacto felices fiestas al grupo de la facultad de ciencias médicas también y a los que no los veamos también así que bueno muy agradecidos y muy orgullosos por esta jornada muchas gracias gracias compañero gracias Hernán gracias Walter hasta la próxima felicitaciones compañero gracias adiós gracias a todos gracias